¿Qué tal en La Bella? ¿Cómo te ves ahí? ¿Qué tal dónde? En La Bella. En Andorra, muy bien. En La Bella, bro, es que dice La Bella. Yo te digo en la velada, digo, el cabrón otra vez va a sacar el tema. En realidad, La Bella es la vieja, porque Bella es vieja en catalán, que mucha gente no lo sabe y se cree que Andorra es la Bella de Bonita, pero es La Bella de Andorra la vieja, traducido. Yo creo que hay una Andorra, tipo en Salamanca, ¿no? Algunos sitios así, hay una Andorra en España. ¿Cómo? Hay una Andorra, una ciudad que se llama Andorra en España. Hay una Andorra, creo que en Teruel o algo así. Teruel, algún sitio. Que vi una historia de la que se confundieron una vez y pusieron Andorra y acabaron por ahí. Yo no sabía... Imagina que te equivocas y te piensas que te vas... A ver. Y te vas pa' allá ahora. Creo que es un poco obvio. Pero que Andorra como que es del Vaticano o tiene un acuerdo... Y de Grefg también. Andorra lo que es... Tienes un 10% de Andorra, ¿no? Claro, yo pago un 10, tengo un 10 y... Y como un 10. No, Andorra lo que tiene es una tradición religiosa, o sea, es un principado y como que la iglesia tiene cierto... Es que no lo quiero decir exactamente porque no lo sé, pero tiene como cierta influencia o poder, se considera que la vida allí es súper normal, ¿sabes? O sea, es como... Sí, no tienes que rezar cinco veces. Una pregunta muy rara. Hay detalles que dices, la iglesia está vinculada. Si te pusieras... Igual es una tontería, pero si te pusieras ahora a tirar beef y a tirar un montón de mierda de Andorra, ¿crees que tendrías algún tipo de... escarmiento cuando llegaras? En plan... Habría una consecuencia... Culpable, culpable. Te pones a hablar súper mal de Andorra, que no te gusta la sanidad, nada, que estás en contra de todo, no sé qué. ¿Habría algún tipo de algo de...? Te ejecutan públicamente en la casa de Willyrex, tío. ¿Te refieres a que a lo mejor llego y está el Cap de Comer, que es como el máximo cargo político ahí allí, en la puerta diciendo de... Tío, no hemos ganado buena fama y hemos estado haciendo esfuerzos como para que ahora digas esto. Andorra, lo que sí es verdad, yo creo que mucha gente ha tenido esta sensación de estar en un pueblo o en un sitio pequeño que todo el mundo se entera de todo. Eso es Andorra. O sea, al final es un país, un principado, pero que todo el mundo conoce a todo el mundo y al final todo el mundo se entera de todo. Es como si vivieras en un pueblecito. Eso es una cosa, pues bueno, mala si te gusta ser discreto o que no se hable de tus cosas. Eso es verdad que en Andorra pasa, pero bueno, es que al final no sé cuántos habitantes hay. Depende si hay esquiadores o no. Oye, y por curiosidad, esto es una cosa que no sé si te acuerdas. En 2017, cuando estábamos en la Playhouse, tú como que te acababas de mudar a Andorra hace poco. Hacía poco que me mudé ahí. Sí, hace no demasiado. De hecho, bueno, voy a hacer seis años ahora en agosto. Qué locura. Seis años, tío. Y me acuerdo que como que, y esto no es para hablar de tema impuesto, sino que realmente como que de cierta forma te vigilan, no te pueden llegar. Te llamó la policía como preguntando si estabas en Andorra o si no, porque habían visto un vídeo tuyo. ¿Tú te acuerdas de eso que me dijiste? A ver, en Andorra pasan dos cosas. Primero, Hacienda Española. Yo creo que te controla de alguna forma, dependiendo la fortuna que seas, lo importante que seas. Que sí, que tienes mucha pasta, Grefg. Que sí, que tienes mucho dinero, pero dependiendo de tal, yo en ese sentido nunca me he sentido muy controlado, ni he tenido así experiencias que diga... Por ejemplo, Rubius creo que una vez sí que comentó algo así, relacionado con lo de la hacienda y tal. Yo en ese sentido he vivido tranquilo. Mañana multa de un millón de euros, ¿no? Por un lado, te controla Hacienda Española de si pasas la mitad del año... Realmente no es que pases la mitad del año viviendo en Andorra, es que pases la mitad del año viviendo en España. Porque entonces es cuando te dicen, tienes que pagar en España. Sí, que no pases más de la mitad del año en España. Pero en Andorra también ocurre que relacionado con la residencia, a veces comprueban si estás allí. Y no sé si cada cierto tiempo, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, pero bueno, te toca la policía y dice, hola, venimos a ver si estás aquí. ¿Inspección? ¿Qué otros métodos hay? ¿Eh? A ver, factura de gas, del agua... Me parece obvio, ¿no? Pero yo subí a un policía y no tocaría la puta puerta. Sí, no sé, es como un control así más de tranqui. Y digo, pues sí, aquí estoy, estaba haciendo un vídeo. Bueno, de tranqui. Te pueden pillar de vacaciones y que no estés, pero luego vuelven. No sé, es que no sé si lo siguen haciendo, pero a mí me ha pasado que me toca la policía y dicen, no, era para ver si estabas aquí en tu casa. Y yo, vale. Voy a enchufar directo. Sí, sin más. Y también te chequean la luz, el agua y todas estas cosas. No, 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 o sea, les abres la puerta... No, pero digo que hay otros métodos de saber si estás, ¿no? Sí, hombre, a nivel de ya comprobar si una persona está en su casa para buscarle las cosquillas, hay mil y una formas. La tarjeta de móvil, la tarjeta de crédito, el gasto de la casa... ¿Tarjeta de móvil? Sí, incluso el uso del teléfono, las llamadas... Se puede rastrear de muchas formas. Hostia, tú por eso tienes tu teléfono, me dijiste. Sí, tengo varias tarjetas por eso. Hay gente que vive en Andorra, es que yo no lo puedo esconder porque yo salgo de casa y automáticamente hay una historia en mi Instagram de, estoy en Madrid, estoy en un rodaje súper guay. O sea, pero hay gente en Andorra que incluso para demostrar que vive allí, porque son muy grandes fortunas, cada día van a firmar a una notaría, creo, como que están allí y han firmado ellos ese día. Y todos los días lo hacen para que pase lo que pase, si viene Hacienda, digan, oye, que esto lo he firmado yo todos los días y no me toques los huevos. Esto es real que pasa. Hostia, ¿y sería viable firmar, irte corriendo? Sí, Werlip, sí, tío. Sí, Werlip. Podría ser. A ver. Yo creo debate. Podría ser, bueno, no sé, es que luego también, si pasas la frontera... La verdad es que si quieren averiguar si vives en Andorra o no, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y 100%. Y no sé, a lo mejor en algún momento salen cositas, porque para Hacienda Española, si multa a un youtuber, es jugo, es algo que quieren sacar 100%. Entonces no se sabe. Oye, ¿y qué? De ese tema es muy típico, muy hablado, me da un poco de pereza, porque en general es criticado, otra gente lo ve muy bien, otra gente incluso dice debería hacerlo, otra gente lo ve fatal. Pero ¿qué opinas de...? ¿Tú cómo crees que... Me dejaste que yo mañana... Que el otro día fueras al médico y no te lo pagara yo, ¿no? No, eso me va a sudar, me lo pago yo. Pero mi punto es, si me dejaste que me voy a Andorra, no voy a hacerlo, pero me dejaste que me voy a Andorra, ¿cómo crees para ti que es hacerlo bien? ¿Hay que decirlo? ¿No hay que decirlo? ¿Qué opinas de que a lo mejor algún streamer haya estado viviendo ahí y no se ha dicho? Sí, hombre, que lo está contando, ya me está grabando. Jódeme más. ¿Ahora mismo? En general, ¿tú cómo crees que es hacerlo correctamente? ¿Cuál es mi recomendación para un influencer que quiere irse a Andorra? No. Tutorial de Greg. No, no, pero tengo la respuesta súper clara. Ahora mismo, claro, cuando yo me fui a Andorra, de nuestro mundillo, estaban Willy y Vegetta. Grandes amigos tuyos, por cierto. Que al ser los primeros que llegamos allí, nos hemos llevado muy bien siempre. Bueno, andabais por la tarde, ¿no? Quedabais ahí. O sea, ha servido para tener una gran amistad. Yo fui de los primeros, que me fui con... Con Torete, cabrón. Torete ha sido youtuber, ha sido boxeador, ha sido... Es muy polifacético, ¿no? ¿Se dice? Sí, sí. Entonces, claro, en ese momento la gente estaba nada acostumbrada. Era un bombazo. Cuando se mudó Rubius, volvió a ser un bombazo que yo creo que los que estábamos en el mundillo no nos lo esperábamos. Porque era en plan, pero si ya hay 30. Ya, éramos 10 años aquí. Pero ahora mismo, si yo me fuera a Andorra, yo me voy, empiezo a hacer directos desde otro setup, y me da igual todo y no digo nada. Pero es que no hago una explicación de me he ido a Andorra, chavales, sino que subo mis historias, en un directo digo, bueno, es que hoy hacía frío en Andorra. Y lo vas tirando tal cual. O sea, pero que... Pero que no... Es que muchas veces la importancia se la damos nosotros cuando intentamos explicar algo. Y entonces la gente es cuando más pregunta. Pero si tú lo normalizas, en plan de, sí, pues tal, pues me he mudado a Andorra, pues hoy he ido a comer a un restaurante de Andorra que me ha gustado. Pues te ven una historia. Pero que no haces un directo de, me he mudado a Andorra, voy a explicar... O sea, es que eso, Lolito, le cayó la de Dios. Los motivos, y te metes en berenjenales, políticos, morales y tal, eso es lo peor. Yo creo que da igual lo que digas, da igual, no hay palabras que tú puedas usar a las que todo el mundo diga. Ninguna, es imposible. Pero no es nada, eso en absolutamente... A ver, claro que sí. Igual si lo comunicas en alemán, claro, es difícil de entender. Por ejemplo, en El Hormiguero, regálame un calcetín. Bueno, por ejemplo, en El Hormiguero, que es un programa muy guapo... Eh, ¿por qué os reís? No, no, porque ni la distra gilipollas. Oye, es que he dicho, bro, tío, tío, ¿el Hormiguero te regalan un calcetín? No, el Hormiguero, no, regálame un calcetín, que son calcetín. ¿Te han invitado a Hormiguero? Sí, fui. Ah, te va a meter mierda, pero ¿no lo viste? Sí, es verdad. ¿Pero a qué viene lo del calcetín, tío? ¿Qué? Que a qué viene lo del calcetín, ¿no? Porque ponen calcetín en los carteles. Regálame un calcetín. ¿Pero queréis un calcetín de Grefg? Es una asociación de calcetines. Hostia, si no lo das, que das al rarillo, ¿no? ¿Te haré un calcetín al chaval, cabrón? ¿Pero para quién va? ¿Para niños enfermos? Sí, para niños enfermos. Los que salen enfermos son ellos que los huelen, bro. ¿Qué más? ¿Qué pasa en hambre? Pasan hambre, niños. Pero es que, o sea, yo no podría quedarme en este podcast con el pie sin calcetín en las zapatillas. Sí, podrías, sí podrías. Mira, yo tengo, yo lo tengo. Te lo quito. Ahí está. Cállate la boca, escúchame. Después voy a ir por mi maleta y te voy a regalar un par de calcetines. Pero en medio del podcast no puedo quitármelo porque me va a empezar a sudar el pie, va a oler aquí a mierda. Te lo prometo. Te regalo un par de calcetines. Bien. La verdad. Este es tu ídolo, este es vuestro ídolo. Mira, vivimos en, no sé, no sé dónde vivimos. Qué rara está la fanbase de Koi, últimamente, la verdad. Tengo una pregunta. Qué raros están los ibaísitos, últimamente, pidiendo un caso a decirme que o le regalo un calcetín o soy la peor persona del mundo. Es una cosa especial. Me encanta, qué rando. Lo que voy a decir muy rápido, que tú has dicho, Werly, que es muy difícil dar una respuesta de lo de Andorra, que quedes bien. Y en el hormiguero a mí mucha gente me aplaudió por lo que dije, pero porque yo no me posicioné. O sea, yo dije, vivo en Andorra, pero es que es un debate moral que nunca te vas a poner de acuerdo. Que hay gente que va a decir, pues te tienes que quedar por esto, por esto, por esto. Y hay gente que te va a decir, te tienes que ir por esto, por esto, por esto. Entonces, como yo no me posicioné, la peña dijo, pues ha sido una opinión, pero sin posicionarse, diciendo algo lógico. Entonces la gente me aplaudió por eso, pero es verdad que no puedes decir una cosa, que hay peña que está de acuerdo. Es imposible, o sea, es imposible. Oye, no me pasan. Nada, nada. Te iba a preguntar. ¿Te estamos apretando mucho por ahora? No, tampoco tanto, bro. Yo estoy súper cómodo. Lo digo por empezar a apretar ya. Ahora empezamos. Ahora empezamos a apretar, ¿no? O sea, todo esto ha sido como un calentamiento. Sí, sí, sí. Bro, te iba a preguntar, por tu experiencia, tú a los streamers o a los creadores de contenido que seguimos en España, ¿nos recomendarías ir a Andorra? Dilo mirando a cámara. Ten cojones. Esa es la tuya, ¿no? ¿Dónde está? No lo sé, bro. Adelante. ¿Recomendar en qué sentido? ¿Económico? Un momento, repite la pregunta porque vas a un TikTok viral. Ah, vale. No tienes que decir yo, Grefg, no, o sí. Vale, o sea, hago una respuesta corta para que saquemos el TikTok y luego ya te doy una más justificada. Vale, sigue. Bueno, voy, luego hacemos el TikTok viral. Y luego hacemos otra cosa. Bueno, tío, tío. De hecho, me daría a hacer un TikTok viral de algo que no tenga nada que ver. Súper falso. Que digas una frase sin sentido en medio. Y rollo, nosotros reaccionamos en plan, ¿qué dices de pavo, tío? Luego fakeamos el TikTok. No, pero como los TikToks de que sale una bandera y dice, eh, al paciente. Me la suda, ¿no? Lo que dices. Me la suda, triple combo. ¡Pah! Claro, claro. Me la suda, Caracas, que es la bandera de... Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pregunta le has hecho? No lo sé. ¿Que si nos recomendaría ir a Andorra por su experiencia viviendo ahí con todo en general? Por supuesto. Es uno de los mejores lugares del mundo. Jamás. No, pero por ejemplo, es que iba a decir una cosa que es de otra persona. O sea, conozco gente que le vendría muy bien mudarse a Andorra económicamente, como a muchísimos, pero que le entristece. Pues no le gusta. A mí me pasa eso, yo no me iría porque da igual la pasta que gane. Sí, Wenli, que ligas mucho. Sí, Wenli, que mañana te picha una plataforma y te paga un millón al año y estás allí viviendo a la de mi casa, pero que está bien. Jamás me iría. Espero nunca arrepentirme en este clip, pero es que yo creo que yo ahí, un año, estoy deprimido. Yo. Hay gente que le pone muy triste, que es de ciudad, que está acostumbrado a vivir en grandes ciudades. No hay gente. Frío, que a las 12 de la noche no hay nadie. San Peter. San Peter. De verdad, de verdad. Haciendo ejercicio y ya está. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo viviendo allí seis años, pues es verdad que cuando yo piso a Andorra, lo tranquilo, lo seguro que me siento y ya que... Pero ¿cómo que seguro? ¿Qué pasa? ¿En Madrid te piensas que te van a tragar? No, pero seguro de que, tío, yo en los parkings de Andorra me he llegado a dejar el coche con la ventanilla bajada y abierto. Y que sabéis que vas a volver y... No, no, pero no una cosa que yo haya querido hacer, sino que en otro lugar a lo mejor tienes una presión en el pecho de... Hostia, ¿qué va a pasar? O que te sientes un poquito tal, pero que es verdad que es un sitio que nunca pasa nada. Entonces, si tú tienes un perfil como el mío, que es hacer vídeos directos, salir a cenar, que no quieres una... mucha fiesta... Yo estoy muy cómoda allí y a mí incluso me gusta de vez en cuando salir, bajar a España, porque hasta lo valoras y es diferente, te pega un choque. Lo malo de Andorra, pues es la comunicación, que para ir a Madrid-Barcelona, en Madrid tenía que grabar. Me tocó el despertador en Andorra a las seis de la mañana, pues a las doce estaba en un taxi de Madrid que todavía no había empezado la grabación. Y digo, tío, me he levantado a las seis, han pasado seis horas y como estoy a tomar por culo viviendo, aún ni ha empezado la grabación. Pues esas son las cosas malas que dices, bueno, pero al final cada uno lo tiene que poner en una balanza y ya está. Y hay mucha gente que no se muda porque sabe que va a estar súper triste y si tú tienes esa sensación, yo le digo a todo el mundo, no lo hagas. O sea, pero no lo hagas de verdad, porque vas a pasar aquí un año o dos y te vas a encontrar muy mal mentalmente. Y eso es lo más importante y vamos, o sea, 100%. De acuerdo, se parece para cambiar un poco el tema de Andorra y tal, que tampoco es pillarte de todo el rato. Estáis sorprendiendo con los temas. No, un buen tema. Récord, Andorra.